Es ver qué se está haciendo, la continuidad de lo que se hizo en el cantero 1 y 2. Se está concretando en este ya cuarto cantero para continuar con el tercero porque se respetó la actividad de los bares en épocas donde no estaba tan frío, por eso el salto del segundo al cuarto. Y encarando ya con más ilusión, porque ya lo vemos, ya lo pisamos y ya lo caminamos, el tema de la remodelación de las veredas. Estamos recorriendo junto a Gabriel de paseo del centro, del centro comercial, el intendente, las áreas técnicas de desarrollo urbano. Contentos cuando vemos que el nivel de avance está de acuerdo a lo proyectado, charlando con la gente que está aquí en obras, contándonos los plazos. La verdad que queda poco tiempo para terminar ya este cuarto cantero y después iniciar con el tercero. Y en esa búsqueda de llegar a fin de año con todos los canteros remodelados, sabemos lo que va a significar eso para la ciudad. El microcentro como lugar de encuentro de la familia, de los amigos, de todos los rafaelinos. Y la verdad que nos merecemos tener un microcentro, un área central como esta, como está quedando. La verdad que estamos satisfechos por el diseño, un microcentro moderno, un microcentro a la altura de nuestra ciudad. Ahora vendrá una nueva etapa que son las veredas, y allí ya iniciamos algunos diálogos con los frentistas, estimando algunos costos, pudiendo planificar un esquema de financiamiento también, para seguir en marcha con esta obra que es emblemática, que como repito, estamos hablando del corazón de la ciudad, el lugar de encuentro de los rafalinos y los rafalinas, y también un lugar adecuado para la actividad comercial, que sabemos que aquí es por excelencia el paseo del centro, es el paseo o el centro de compras cielo abierto por excelencia de nuestra ciudad. Así que, bueno, seguiremos de cerca esta obra que es tan importante para la ciudad.